muy buenas chavales bienvenidos a este mi canal y también el vuestro hoy como veis estamos otra vez con otro vídeo de pura farming 2018 y estamos aquí en mi tractor rojito mirad lo que bonito el tractor este tan curioso que había tan pequeño en el juego que siempre dijimos que íbamos a comprar para probarlo y la verdad que va muy bien así que estamos ahora en otro mapa estamos en colombia nos hemos venido a colombia a mirar el magnífico café vale me apetecía esta mañana me levanta con ganas de café y he dicho que mejor que irnos a colombia y exprimir el café nosotros sólo molerlo así que aquí estamos para moler el café así que nada chavales lo habitual lo de siempre vamos a ir con este actor a mirar nuestro campo vale a ver cuál es nuestra adquisición y si no me confundo creo que es este que tenemos aquí abajo vale este es nuestro nuestro campo este que tenemos aquí lo que no sé cómo habrá que rociarlo vale este nuestro campo tu propiedad mirarlo y es igual que cualquier otro árbol frutal necesita agua y rociarlo vale con eso ya sea suficiente mira que chula y tiene los caminos mirar que tiene los caminos como todo así que se rocía de la misma manera así que nada chavales vámonos ya para arriba voy a bajar el tiempo que no sé por qué está alto vamos a enganchar ya los aperos correspondiente lo primero que haría falta sería ya acordaros que seguramente muchos lo sabréis la cisterna vale lo primero va a ser enganchar la cisterna vamos a ver si con este tractor nos dejaría creo que no porque no tendrá fuerza suficiente vamos a mirarlo no perdemos nada con por comprobarlo a ver nada tractor incorrecto este no nos dejaría a ver nos dejaría utilizar algo que fue el remolque está claro que no creo no que está más que claro mira el tractor y el remolque creo que está y clarísimo y este cacharrito de aquí atrás a verlo de fertilizar si me deja dime que si macho que quiere utilizar este tractor si si lo deja a comprar pero vale chicos pues nada utilizaremos este tractor con ese apero vale y este grande mirar qué piñazo tractor he comprado si el jcb el más tocho del juego así que nos subimos vámonos parece doble que tenga partido por la mitad pero no me mola más así vamos a enganchar ya la cisterna ahora sí que se ve mucho mejor ahí está acoplamos a pero sí señor que hay que irnos a por agua esta vez lo del agua para que veáis el mapa como es un poquito mirarlo de hecho qué coño nada nada vamos a hacerlo en condiciones frank saca el drone despegando el drone vamos a mirarlo con el drone para que veáis mis suscriptores en el mapa enterito como es ahí lo tenemos mirad aquí donde estaríamos que sería nuestra casa vale nosotros estamos justamente a ver tenemos que estar por aquí cerca así que vendríamos por aquí a ver no podemos alejar más la vista ni subir más la pena pero bueno supuestamente tenemos que estar para allá por donde está nuestro campo esto está en nuestra casa vale y nosotros estamos en otro sitio ahora que me acuerdo más alejado vamos para acá aquí es lo del agua que tenemos que coger mirarlo vale esto es lo del agua lo tenemos a ver cuánto está de lejos de nuestro nuestro campo este es nuestro nuestro campito mirar que lo tenemos a cero de tanque de agua cero de rociado y cero de irrigación así que hay que intentar ya pues eso llenar todo eso a tope y nosotros estaríamos pues eso aquí arriba aquí narices aquí estaríamos nosotros vale ahí en ese piezo de tractor así que ahora ya sabemos que tenemos que tirar para la izquierda por el agua y que no está muy lejos que la verdad que tenemos todo bastante cerca así que apagamos el dron y nos vamos acordaros que no está hecho 100% compatible con todos los volantes el juego por lo que no estamos conduciendo con teclado creo que dentro de poco lo van a hacerlo enganchados y digo ya se me olvida enganchar la cuba y a ver qué tal se cosecha el café vamos a venir por aquí esto quiero transferir a llenarlo de agua caben 12.000 litros caben un montón pero bueno nos va a hacer falta dos ya tenemos uno así que vámonos y traeremos otra porque lo que hay que adelantar los días y eso hará que consuma bastante agua a charla aquí mover contenido chavales a moverlo ya como se va llenando ya tenemos el 50% mira el 100% se va a llenar al 100 así que nada con estos 2.000 litros que vamos a hacer es volver a llenar aunque nos quedan 2.000 litros pero me parece que aún es poco pues de seguro que se van a chupar toda el agua que tenemos así que a por más luego nos faltaría también por mostrar el cáñamo y el arroz no nos faltaría por mostrar bastante cositas vamos a parar aquí y transferir a tope 12.000 litros vámonos 12.000 litros no 12.000 litracos ojito ya dejamos ahí nuestro tanque al lado justamente del agua y por aquí vamos a dejar justamente aquí imagina cuando haga falta engancharlo para pasear lo tenemos justamente aquí vale perfecto lo desenganchamos ahora que haya falta chicos muy importante no vamos a traer nos vamos a dejar este tractor arriba porque ahora que enganchar el remolque a luego vaciar todo el café pero ahora falta rociarlo vale de fertilizante para darle más fuerza a la planta ya que por suco tiene esto es decir que esto tiene una fuerza bestial vale paramos ahí lo enganchamos también ya este remolque y perfecto vale bueno pues nada vamos a rociar ya con nuestro precioso tractor la verdad que está muy chulo me gusta mucho es muy no se lo veo tan pequeñito vale vamos a ver vale vamos a venir aquí pesticida 800 euritos pues venga cárgame tope ahí lo tenemos y en marcha como tenemos que empezar desde abajo para arriba porque ya hemos visto como van los surcos vamos a poder empezar por aquí abajo y como estáis viendo ya nos hemos hecho a todas las mecanismas de cada juego ahora vamos súper rápido antes nos costaba coger el truquito a todo cuando el primer día si os acordáis que íbamos como unos noob pero ahora ya somos unos profesionales de agricultura del pure farming vale empezamos el rociamiento ya que hacemos tres tú estamos haciendo tres eh y esto hay que probar lo mejor podemos hacer cuatro incluso eh seguro no cuatro no podemos hacer cuatro segurísimo eh así que esto va a ser el cantar y bueno la gente dirá fran hoy que no vas a contar de tu pueblo con el café pues hoy no voy a contar nada porque os lo juro chavales que en mi vida he recogido café así que no tengo ni puta idea así que no me pregunteis nada si alguno es de Colombia o de por ahí de algún sitio donde donde haya café y nos quiera explicar si es verdad que el juego se parece mucho a cómo se recoge el café en su país y lo quiere decir estupendo pero yo no tengo ni idea así que hoy me callo y dejo que seáis vosotros los que seáis de Colombia o de algún país donde haya café el que pueda verificar si esto es cierto lo que estamos haciendo o no es cierto vale ya hemos llegado hasta el último un poquito más ahí ahora vamos el formigador y ahora como hemos dicho que vamos a coger cuatro vamos a dejar dos a ver no está no está por la siguiente por aquí a ver acendemos la máquina y vámonos así hacemos los cuatro míralos sí cuatro hacemos chavales ole ole recordaros que lo que son los árboles frutales hacíamos sólo tanto en los olivos como en el viñedo sólo hacíamos dos así que hacemos cuatro creo que al no ser tan alto se pulveriza más llega más el pulverizado ahí tenemos suerte y tenemos para todo el campo y creo que sí porque en verdad si coge cuatro va a tener de sobra si bien cuida que le damos a la planta del este y la reventamos si bien cuida que le damos a la planta del este y la reventamos ¡Suscríbete al canal! y ¡Gracias! y y Gracias. Bueno, mi gente, con esto ya tendríamos todo el campito de café número 4 rociado, ¿vale? Ahora vamos a dejar ya nuestro vehículo aparcadito. Ya adelantaremos el tiempo para ver cómo va madurando el café. Aparcarlo allí. Como siempre, cerca de lo del bidón de agua, pues hay que volver a enchufarlo. Colombian Coffee, míralo ahí. Para que veáis que es verdad que estamos en Colombia, ¿eh? Que esto no es mi pueblo ni es nada. Colombia. Vale, y como hago habitual, pongo aquí mi tractor. Adelanto el tiempo, ¿vale? Y pongo cámara rápida para que vosotros no os aburráis. Y cuando vaya tomando autoforma, volvemos por aquí, ¿vale? Así que nada, ahora nos vemos. Bueno, chavales, ya estáis escuchando a nuestros gallos y esto quiere decir que amaneció y se hizo de día. La verdad que aquí tenemos la flor del café, miradla que chula. Vale, se puede apreciar como una flor bastante normal, bastante típica de los árboles frutales. Cuídate, igual que un cerezo, igual que un almendro. Más o menos bastante parecida, ¿vale? Mira qué bonito queda el campo con todo blanco. Podemos ver la vista de dron si os apetece. A ver, vaya mierda. Sí, aquí. A ver el campito a vista de dron, a ver cómo queda. Una cosa nueva que nunca lo hemos hecho, pero hoy lo vamos a hacer. Ahí se puede apreciar. No me deja bajar, vale más, no me deja acercar más lo que es el dron. Pero bueno, se puede apreciar que estaba antes verde hasta blanco. Tanque de agua, miradlo ahí. Cero. No tenemos nada de agua, pero tenemos rociado al 100% y la irrigación al 92%. Significa que se ha regado. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser aparcar primero nuestro dron. Ahora ahí estamos. Y vamos a ir a por el tractor amarillo. O el rojo. Podemos coger el rojo, mira. Podemos coger el rojo, que no lo estamos utilizando para nada. Este de aquí. Y esto lo vamos a enganchar con la cisterna, ¿vale? Así llenamos otra vez el tanque a tope. Que nuestro café no se quede nunca sin agua, ¿eh? Que no veas qué calor pega aquí en Colombia. Vamos a engancharlo. Es de día, pero ha salido demasiado pronto, pues se ve un poquito oscuro. Vale, movemos el contenido. Y viendo como el depósito de agua sube otra vez al 100%. Ahí lo tenemos, al 100%. Por lo que, perfecto. Así que, chavales, lo que nos toca, sigue siendo otra vez, esperar. Así que nos montamos en nuestro pedazo de vehículo. Nah chicos, adelantaremos el tiempo, pondré cámara rápida, y después de eso, nos vemos por aquí otra vez. Yanápas six. San paños. San paños. San paños. Van a a Gyro que se veían un bon, No hay cuatro desvyecs. No hay cuatro desvyección. bueno vuelve a tomar el callo a cantar ya sabéis lo que esto significa que se ha vuelto a hacer de día como habéis visto no ha hecho ningún cambio vale estamos en el día número 3 y no surgió ningún cambio la planta del café por lo que no hay nada que destacar de esto vale así que nada nos volvemos a montar nuestro vehículo bueno cabe destacar que me cago en 10 el depósito del agua se ha vuelto a vaciar creo que está buf me queda otra vale porque vamos el tiempo se han vaciado así que nada lo montamos en el vehículo y a pasar el tiempo rápido a ver si al siguiente día ya notamos algún cambio en nuestro campo bueno gente y asociado y se hizo de día por fin ya salió el sol aunque salió el día un poquito nublado como veis pero bueno ya salió el sol y como vino esta planta de café ha tomado forma ya se ven ahí como unos pequeños granos de café mirarlo en rojo pero se pueden apreciar así que vamos lo primero a mirar en el en la wikipedia que sea verdad que nuestro campo esté a veras eficiencia económica alta beneficio estimado 20 mil euros bien para el nivel de agua 94 listo para cosechar si chavales y esto para cosechar y vamos ya directamente a coger ya la cosecha actor cosecha editor así que vamos a venir por aquí pues echadora está aquí que la que ya me han dado directamente de que empieza en el mapa de colombia tras mirar qué guapa hostia estamos altos e guau mes hierro puro la verdad que es un poquito fea en cuanto es hierro puro pero bueno la que me voy para la que no es la venta compra su función yo me conforme pero son cuatro tubos soldados lo veis en verdad cuando hay no tiene nada ni cristal ni tiene nada pues supuestamente esto irá en fila como todo tendrá luz ahí tiene lucido bien porque aquí en el juego cuando el día es nublado ya no se ve nada no sé si vosotros en vuestro país cuando el cielo está nublado se ve aquí como veis parece que sea de noche alucino de verdad yo alucino vale nos ponemos aquí ponemos la vista de exterior para ver si acertamos bien en el centro como veis si tiene como si fuera una pequeña unos pequeños ganchitos vale para un torete engancha la planta y el de ahí dentro se puede observar como si fueran unos hierrecitos y estos ganchos serán los que vibrarán supongo y harán que el café se caiga de la rama así que vamos a mirar cómo es tenemos la vista principal que se ve bastante más y vamos a dar a ver que como hay que encenderla poner en funcionamiento a ver qué hace eso se mueve y poquito más parece que no ha hecho nada más nada más que moverse eso vale perfecto vamos a empezar la cosecha del café chavales de dentro no se ve nada como se puede ver que es de fuera como se ve si como que se cae una hojita como caes o va quitando sacándola como fuera de un rastrillo y venga aquí los de café y venga aquí los de café y ahí lo va almacenando veis ahí lo va tirando y por el otro lado también los dos laterales perfecto pero fijaros que es una máquina un poco rústica vale tiene ahí como el techo ahí son mal el puesto con dos dos hierros pero bueno su función la está haciendo así la gente que sale de colombia por ahí nos puede confirmar que esto es así que la máquina más o menos es así y que se coge el café así vamos a dar la vuelta vamos a apagarla porque si no esta máquina lo corre más no voy a cosechar así que va a ser más laborioso y se nos ve altos eh mirad que altos estamos tú como mola y la verdad que el campito que tenga que esté así con curvas mola también le da su cosa y 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 Gracias por ver el video. Y caben unos 8.000 kilos que habrán en la máquina esta. Estamos ya a 7.000 y pico. Uy, 7.500, no... Uy, 7.600, no hemos tenido, ¿eh? Vale, pues ya estamos por aquí. Vamos a dejar esto aquí y vamos a coger nuestro detector amarillo. Que es el que me mola ahora. Así que vamos a cogerlo, el JCB. Y para abajo el campo. Lo aparcamos ahí. Y a ver dónde hay que ponerse para descargar. Supongo que sea de atrás, ¿no? Descargará. No tengo mucha idea, pero yo diría que sí. Como todas las máquinas, ¿no? Y los remolques. Vamos a probar a ver. Uy, de momento no pone nada. Abandonar vehículo, poner en funcionamiento. Uy, 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 uy. Vamos a descargar de estos narices. Vale, chales. Por lo que parece, no se puede descargar en ningún remolque porque se descarga por abajo, ¿vale? Lo tira por abajo. Así que no se puede meter en ningún lado. Bueno, fallo, pero no se puede. Así que aquí directamente descargarlo al sitio del café. Que el sitio del café lo meteré en nuestro almacén. Pero ya sabéis que meterlo en el almacén es tontería, ¿vale? Por lo que yo creo que va a ir directamente a venderlo. Así que vamos a señalar dónde está el puntito. Ahí. Y vámonos. Lo va a costar un poquito con esta máquina, la verdad. Tampoco es que corra mucho. Nos abrimos un poco para poder entrar bien al silo. Mira cuánto dinero nos dan. Venderla. Aquí sí, ¿veis? Le damos al H. Mirad cómo se descarga. Es que es tan rústico que por eso digo que es imposible descargarlo algún... Algún remolque. 6.000 euritos. No está mal, ¿eh? Bastante para estarnos andando. Para lo pequeño que era. Para la primera recogida solo, ¿eh? Cuidado, cuidado que atascamos. Bueno, de tal manera voy a ir para allá volando. Ahora que no tenemos café. Tenemos la máquina otra vez y vamos a darle. Ahora sí que pondré en cámara rápida, ¿vale? Cacho, porque si no esto va a ser bastante tedioso. No, 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 no. Vale, y la última fila, chavales Vámonos Hemos terminado con la temporada del café Como habéis visto, cuando ha habido cuesta abajo se acelera la máquina Ya vamos a 16, ahora vamos a 12 Está bastante bien hecho Mirad el campo, qué bonito que es, ¿eh? Son todas las ondulaciones O nos va a quedar un poco, ¿eh? Nos va a sobrar Está llena Así que nada, chavales, a echar el último viaje a descargar Y ya con esto Completaríamos el vídeo de hoy Bueno, pues ya hemos llegado a hacer la última venta, chavales Vamos a llevarle estos hilos Sí, señor Lo aparcamos por aquí y vendemos todo Y otros en mil moniatos que nos vamos a llevar a casa Moniatos, sí Vale, perfecto 200.000 pavitos Y ya tenemos 51.000 euros Sí, señor Así que nada, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Como siempre Si os ha gustado Manita arriba Que no cuesta nada Darles el pedazo de like Compartir el directo para que cada día Seamos más en la familia Y suscribirse al canal Sube todo Si no estáis suscritos No hacemos nada Así que nada, chavales Nos vemos esta noche en el directo Chao, chau, 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 chau Chau